Siete, quien portó un traje de carnaval de Yaukemecan, hoy no es la excepción. ¡Damos la bienvenida! ¡Damos la bienvenida a Tamara Esquivel, López Rendón, Distrito Universe, Pascual, 2018! ¡Damos la bienvenida! ¡Damos la bienvenida! ¡Damos la bienvenida! y nos acompaña en esta pasarela de reinas les invita Carla Carola Sánchez quien en esta ocasión es integrante de la camada del barrio de la Magdalena Tehuepa de la Magdalena Tehuepa así que despedimos a la historia de la Magdalena Tehuepa la Magdalena Tehuepa la Magdalena Tehuepa integrante de la camada del barrio de la Magdalena Tehuepa y bueno pues también aquí estarían los amenachos que bordan que participan de una u otra manera en el carnaval en elaboración de trajes reconocimiento para todos ellos damos paso a esta pasarela también de nuestra reina infantil de la camada del huevo mayor así es, así es, Diana Tehuepa en su año de educación, en el conflicto hecho lo que era el representante de mil maestros santanarios la Magdalena Tehuepa 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 el Fútbol ok ok ¡Gracias por ver! 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 de Huacachino presente en esta pasarela de reglas a ver, a ver, a ver como una pifi aquí, una confusión porque es la llamada juvenil Calapa a ganar ¡Gracias a Dios! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.